¡Grabando, grabando! Si quieres que te grabé Te te roba, ¿qué es lo que tengo que hacer a la cuchilla? No va a grabar aquí ¡Vamos, vamos! ¡Vamos, vamos! ¡Vamos, vamos! ¡Un video, un video! ¡Un video, un video! ¡A! ¡Una, dos, tres! ¡Talala! 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 ¡Estoy así que me separa! Corre, se ha perdido.